Buena gente, pues ayer se celebró la sexta gala de Max Singer, adivina que encanta y sigue el año calvista porque Javier Calvo sigue ganando para que consiga los prismásticos de oro Bueno, pues estas fueron las mezclas que se revelaron ayer, espero que os guste, empezamos Bueno, pues pone Max Singer revela la identidad de Churros y helado, un famoso periodista y una campeona olímpica El jugador del programa formado por Ana Miran, Alaska, los Javos y luego el invitado fue Paco León enloqueció al ver a Antonio Lobato y Ana Pellitero detrás de sus personajes Bueno, aquí veis a Churro y helado Pues la sexta gala de Max Singer tuvo como protagonista a Churros y helado Rinocente y Cobra y además Paco León fue el invitado de la noche Queda destacar que en las galas anteriores ya se conoció la identidad de Panda Carl Lewis Palomitas que era Ana Obregón y Patita de Goma que era Manuela Carmena Aguacateo José Luis Rodríguez el Puma y Hipopótamo David Hasselford Troll Bárbara Rey, Piña Gloria Serra y Corazón Ana Boyer y Fernando Verdasco Tras un programa plagado de grandes actuaciones Rinocente y Cobra se sumaron a Tiburón y Mosca como sesfinalistas de la edición Y el jugador del programa descubrió la identidad de Churros y helado No fue taría fácil ya que el cuarteto formado por Ana Milán, Javier Ambrosí, Alaska y Javier Calvo No estuvo especialmente fino con sus pronósticos acerca de quien podía estar detrás de dichas máscaras Las relaciones al descubrir a Antonio Lovato y Ana Pelitero respectivamente fueron sublimes Así es Churros Churros fue la máscara más votada para desmascararse El periodista deportivo y voz de la Fórmula 1 en España, Antonio Lovato Fue el primero en revelar su identidad tras dar las siguientes pistas Somos los superhéroes de los desayunos y meriendas Creo que alguien me sigue y me lleva un chorro en la mano Y como me gusta un salado, sí tengo que condearme con la realeza para sangre azul la mía Y ponía alerta, spoiler Luego en redes sociales Nuestros desayunos favoritos se despide de Massinger Bajo la máscara de Churros se encontraba el periodista deportivo y de Fórmula 1, Antonio Lovato Interpretó quien diría de Deep Pool Una actuación muy chula y enérgica con la que hizo las licias del jurado Cuyas predicciones acerca del rostro detrás de las máscaras no iban muy encaminadas El cuarteto de juristas y Paco León Apostaron por nombres como José Mota, Juan Rabonet, Nicolás Coleit, Carlos Latre y José Mari Vaquero ¿Quién es helado? Tras el gran descubrimiento de Antonio Lovato, la segunda máscara más votada fue helado Un helado como ya necesita retratarse a sí mismo A veces me siento como Julio César con un imperio de tarrinas Lo que más extraño es el aplauso de mi público Eran las pistas que acompañaban a este personaje Detrás de esta máscara se encontraba Ana Peletero, deportista y campeona olímpica española Como que te pone, alerta, spoiler Hoy en redes sociales ponía Increíble, bajo el barquillo de nuestra diva favorita helado Se escondía la atleta olímpica y medista Ana Peletero ¿Te lo esperabas? La atleta escogió el tema Mariposas de Aitana Con el que puso a todo el plató a cantar y a bailar Y al igual que con Lovato, los investigadores no acertaron con sus apuestas Dijeron Sara Carbonero, Pablo Abadosa, Iba Abuk, Rosalía y Leora Iscares Fueron los nombres que sacaron a la palestra y no podían estar más equivocados Bueno, y ya, el siguiente miércoles creo que es la semifinal Y bueno, pues si os ha gustado esta sexta edición de Max Singer Pues dejad un like, suscribíos a mi canal Dale a la campanita, apoye a YouTube Y nos vemos en el siguiente ¡Ago!